La parte directiva de Belémina Fons, naturalmente, para nosotros es una sorpresa. Es muy grande y no lo esperamos, pero para un sierre de año para Belémina Fons, es muy bueno, con un club, el Racing Team aquí, está organizando la carrera aquí de auto. Es un momento muy emocional, me sabe, para sobrar tanto tiempo como estar vivo a cada momento, con cada persona, como directiva. Vos, aquí, con la reina de una familia, ahora con el maldito aquí, va a tener la puerta. Pero, después del mes de Belémina Fons, nos agradece Dios todo el día, nos agradece Dios de la comunidad urbana, por eso, gracias a la comunidad urbana, Belémina Fons, que existen. Y, con la gestión de la manera de la familia de Belémina Fons, en el momento de aquí, nos agradece Dios extra, para sobrar, eso aquí está un coraje, para salir adelante, para su hobby viajar, la gente no está saliendo adelante, que es aquí. Y ahora aquí, nos agradece, la familia Koch, inmensamente, a Magali, muy en particular, para ahora con Magali, a acercarme, ante ahora, en el momento, me no asimilar, con un Racing, estaba ahí, arriba, el día, y me da la casualidad, que para mí es una sorpresa, esa hobby grande, y, de parte directiva, nuestra hobby, pero hobby agradecido, y nuestra pide, comunidad urbana. De manera siempre, vos sois, Belémina Fons, estoy en la familia Koch, y a ella aquí. Y viaja aquí, por sobre la familia Koch, y estoy en Belémina Fons también.